Pues regresando con espectáculos, la gran ganadora de la noche en los Latin Billboards fue Carol G, que se ganó todo de todo y yo creo que muy merecido una gran gira, concierto, sigue haciendo labor social, colaboraciones, siempre que hay concierto en Colombia de algún paisano, pues corre y de un compatriota y va y lo apoya. También les digo que Bad Bunny y Peso Pluma no se presentaron, pero bueno, pues hubo muchas estrellas, cantó Belinda, Pepe Aguilar, que le ha ido muy bien con su tema y pues qué buena manera encontró de colarse nuevamente a todas las listas de popularidad con este tema dedicado a su hija Ángela Aguilar. Hubo otra alfombra roja porque ya está llevándose a cabo el Festival Internacional de Cine en Morelia y presentaron la película Emilia Pérez, que habla de la violencia y desaparecidos en México, lamentablemente, pero una película pues estremecedora que en el Festival de Cannes se llevó largos y fuertes aplausos. Emilia es una de las películas además muy controversiales de este año, quieren una nominación al Oscar y una de las actrices es Carla Sofía Gascón, que dice que ella le dijo a su esposa, el próximo papel que haga va a ser el mejor de mi carrera y lo logró, así que felicidades interpreta a un narcotraficante que busca escapar y para ello se convierte en mujer, así que qué mejor que Carla Sofía para representarlo. Muchas felicidades, Carla, porque la verdad sí te has esforzado porque te tomen en cuenta como una actriz seria, como una persona seria y no irse solamente de, ah, si es trans, no es trans y ese tipo de cosas que distraen, porque eso una cosa es tu gusto y lo que ella quiera hacer y como quiera vivir y otra su profesión y creo que ella ha dado un giro muy interesante. Si no han leído su libro de Carlos Gascón a Carla Sofía, porque ella cuenta toda esta parte de su vida, su carrera, su trayectoria y muchos más, se los recomiendo porque está muy bien escrito. También les digo que, bueno, pues ahora Mayela Laguna seguirá el proceso legal en contra de Luis Enrique Guzmán porque hasta el día de hoy sigue siendo el papá, el niño es Apolo Guzmán. Además son derechos adquiridos por un niño que no tiene la culpa de lo que pase entre adultos. Ahora se tendrá que promover otro juicio para quitar el apellido, pero mientras tanto el niño no se puede dar por desamparado, el niño no es culpable y Luis Enrique pues quitó el pago de escuela, quitó el pago médico de gastos médicos y solamente creo que tendrá que depositar una cantidad en el juzgado, pero ni crean que es tantísimo, o sea, de que lo puede pagar, lo puede pagar. Natalia Jiménez reveló que un día jugando con Juan Gabriel le dijo que le gustaría tener un hijo con ella, pero que no se enteró después o no le entendió o que fue una broma, pero el caso es que se llevaba muy bien con Juan Gabriel. A Natalia Jiménez le ha ido muy bien en México en todas sus presentaciones porque sin duda tiene una gran voz. La banda El Recodo echó la casa por la ventana porque estuvieron en un concierto en la Arena Ciudad de México. El público estuvo baile y baile y baile, pero fíjense que llegó Brigitte y el compositor del tema de La Casa de los Famosos. Brigitte le dieron la oportunidad de cantar. Yo sé que empezó en un grupo cantando de niña, pero al menos en ese momento no se oía del todo afinada. Tal vez le faltaba el regreso o algo porque, pues sí, no estaba tan coplada, como dicen por ahí, pero le fue de maravilla. Marina de Tavira dice que está muy contenta porque a Diego Luna le va muy bien, siguen siendo pareja, se entienden mucho, hablan el mismo idioma y dice, él goza lo que yo hago y viceversa y nos apoyamos. De eso puedo hablar, pero a nivel privado no, porque de verdad ella siempre se ha mantenido en la misma línea. Y dice, no quiero que me entrevisten solo para que hable de Gael, si quieren hablar conmigo, que sea de mi carrera, pero no me gusta revelar detalles de mi intimidad. Y creo que la respeta muy bien la prensa porque siempre ha hecho eso. Tenoch Huerta reapareció también en Morelia tras toda la polémica y que al final, pues no ha quedado claro. Él sostiene que es mentira todo lo que señaló la saxofonista Marielena Ríos. Ella ya no ha salido a replicar las últimas entrevistas, entonces pues no hay demandas, parece que todo se podrá quedar ahí. Estuvo un año fuera del medio, pero ya reapareció en este festival de Morelia y quiere darle la vuelta a temas legales, aunque sus abogados sigan en los juzgados y retomar lo que es lo suyo y la pasión por la actuación. También les digo que Eiza y Ricky Martin estuvieron en un evento muy glamuroso y la verdad es que ya se ve por todos lados a Eiza González triunfando. Realmente se ha dado pasos importantes en el mundo de la actuación con logros en Hollywood, porque hay unos que van y presumen y a lo mejor nada más, digo que también, verdad, pero nada más pasan en una escena o hacen un papel muy chiquito y Eiza pues ha logrado colocarse y tener una carrera importante. Salma Hayek llegó nada más y nada menos que a los 29 millones de seguidores en Instagram. Todavía recuerdo el día que le decían, ¿por qué no tienes redes? Y ella, ay, no, no, no me gustan, no me interesan. Oye, Salma, pero abre tus redes. No, 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 no. Y miren, ya celebró 29 millones de seguidores y vaya que sabe agasajarlos porque siempre pone imágenes muy bonitas, muy sensuales. Y ahora está promocionando mucho una versión que hizo de Como Agua para Chocolate, obviamente basada en el libro de Laura Esquivel. Yo primero pensé que hablaba de la película que fue tan famosa porque hablaba de los sabores de México, el chocolate, pero no, es que compró los derechos de Laura Esquivel y ahora hizo Ventana Rosa, que es su casa productora, una nueva versión, lo cual me parece padrísimo porque Salma nunca se olvida de México y siempre está haciendo cosas importantes y cosas que tengan que ver, ¿no? o ve éxitos que hay como la fea más bella y demás y ella lo retoma de alguna manera. También les digo que hay un nuevo integrante de hoy día porque ven que se salió uno de los actores que no estaba Daniel Arenas muy de acuerdo con cómo se manejaban las cosas. Dicen que no fue por eso, pero sí fue por eso porque dice con lo de Ángel Aguilar, él, todo el mundo decía, bueno, bueno, pues este, si hubo infidelidad o no, se metió en la relación de Casú o no Ángel Aguilar y entre Casú y Cristian Nodal y alguien dijo, pero no importa, vive el amor. Entonces, él ese día debatió y dijo, no se vale que por vive el amor pisoteza a los demás, hubo una discusión con sus compañeros, con algunos, pero bueno, él salió. Y ahora entra Clovis Nienau, él es el que estuvo en una casa de los famosos, que luego acabó en romance con Alex Cagénesis, ¿se acuerdan de toda esta historia? Bueno, pues ahí está y lo presentó nada más y nada menos que la jefa, porque la jefa pues también trabaja para Telemundo y Televisa, entonces hizo la presentación el nuevo integrante de hoy día, Clovis Nienau. ¡Pum! Entonces, pues felicidades, que sea una gran etapa. Hay más, pero hasta ahí les cuento.